El docente Cefas Asencio dio a conocer que es lamentable que en los colegios se esté politizando la educación. Lo que nosotros estamos viendo en todo es una agudización de la politización. Es decir, la educación ha sido generalmente con el gobierno que está actualmente, incluso también en los 80, históricamente un instrumento de politización ideológica. Es decir, está en los textos, está en las orientaciones curriculares, en la capacitación, en las orientaciones metodológicas, en la labor docente con la comunidad educativa, en las tareas de clase, en las tareas de casa. Está en todos lados y lo podemos verificar en distintas áreas, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, en la formación ciudadana, cívica, pero también en otras, en ciencias naturales, hasta en matemáticas. En todo lo que han tenido oportunidad de poner un elemento de politización ideológica ha sido así. Pero en este momento de crisis, esto está agudizado. Es decir, hay un mayor énfasis en destacar la labor del partido, en hacer, exaltar en buena medida, todos los elementos efemérides y aspectos ideológicos relacionados con la revolución. Y en realidad, esto hace que la sociedad, la familia, esté dividida, se profundiza más la división, se agudiza más. Asencio llama a acuerdos políticos. Que realmente hayan condiciones que permitan avanzar en todos los campos, pero particularmente en la educación, poder hacer consensos comunitarios. Ahorita estamos, por ejemplo, con una gran epidemia en salud. Es decir, una de las misiones que tiene la educación, todo sistema educativo, es formar a un pueblo saludable. Noticias 12, Darlene Tellez.